Y el Tribunal Constitucional tuvo hoy una jornada clave con los alegatos sobre el requerimiento del gobierno en torno al segundo 10% impulsado por parlamentarios. Aunque el fallo del organismo no va a tener efectos sobre los retiros que ya se están realizando en estos días, sí podría bloquear un eventual tercer retiro. Natalia Catalán con el informe. ¿Qué te parece la opción de un tercer retiro del fondo de pensión? Eso es necesario, ojalá vaya. Y es que cuando recién se están comenzando a ejecutar los primeros pagos del segundo retiro, desde el Congreso se planteó la posibilidad de un tercero. Creo que ya el primero era una buena opción, el segundo creo que mucha gente le ayudó y ahora no tanto, pero el tercero creo que ya debería ser directamente el gobierno. Sinceramente me parece pésima, la gente se va a quedar sin ni uno. La posibilidad de un nuevo retiro ha levantado polémica en las últimas horas en el Congreso y también formó parte de los alegatos este miércoles ante el Tribunal Constitucional. El organismo debe resolver un requerimiento del gobierno que busca evitar que parlamentarios impulsen nuevos retiros, reafirmando la atribución del Ejecutivo en este tema. Un ministro de Estado reconoció el pasado fin de semana que la importancia de este requerimiento es cerrar la llave a un tercer retiro. El Congreso por tres quintos no puede hacer cualquier cosa, debe someterse a los estándares de unidad que nuestro sistema presidencial requieren. Más allá de las distintas posiciones en el Congreso tienen claro que si el Tribunal Constitucional acoge el requerimiento del gobierno, se cierran los espacios para nuevos retiros. Si el Tribunal Constitucional le da la razón a la Cámara de Diputados, tal como nosotros creemos que debe ser respecto de que el trámite estuvo bien hecho, podremos discutirlo. Si el Tribunal Constitucional dice lo contrario, estamos enredados para este nuevo proceso. Yo creo que va a ser fundamental ver cómo falla el TC para ver de qué manera seguimos proponiendo los proyectos de ley, o si no simplemente a través de proyectos de resolución pidiendo al Ejecutivo que se manifieste con proyectos en determinadas materias. La palabra la tiene el TC que tendría previsto entregar su decisión este viernes.